Ahora estoy pensando en estar arriba Y hago la teletransportación de Goku Si escuchan ruidos de alguien picando es alguien que me está viniendo No, no soy yo subiendo, ok? Vamos al borde ya Como va bro? Hoy fui protea 2 en la pieza protea 3 Y estoy a un libro debe tener Sharp 4 Estoy agarrando labios para ahorita subir a Talar y conseguir libros Miren ya estoy arriba, oh my god